Música EPM va camino al barrio Vecina, vecino, ¿cómo estás? Disculpa, me comiste, cogiste Me cogiste comiendo guayaba Porque estaba cogiendo ahorita Es que estoy en una parte de la ciudad Que es rica en eso Tiene frutas, tiene animales Tiene mucha vivienda Hoy los vecinos míos son gente de toda la vida Este barrio es de toda la vida Hoy EPM va camino al barrio Está en... Suramericana Eso, suramericana Yo creo que es de los más emblemáticos De todo Medellín Esto queda cerquita a Colombia Ahí le puse la dirección Para que está perdida Llega por toda calle Colombia Y ahí nos va a encontrar Hoy vamos a tener una invitada de lujo Porque justamente estoy interesado En saber qué pasa con los árboles Los árboles en nuestra ciudad Son muy importantes Y casi que eso es lo que nos mantiene Como en ese término Que dicen que somos la ciudad De la eterna primavera Y eso no es gratuito Eso tiene que tener un mantenimiento Una poda Porque para EPM son muy importantes Tanto los arbolitos Como la fauna Ya de estar que llega Mi invitada Que es la que sabe Es una profesión Ahí está ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y vos? Diana, ¿qué has hecho? Diana Victoria Ve, tengo guayabita Ah, gracias No sé si tiene gusanito Buena guayaba El gusanito alimenta ¿El gusanito alimenta? Sí, ¿verdad? Y eso dice mi mamá Bueno, vos sos profesional forestal Y social en EPM ¿Cierto? Sí, así es Y sos egresada de ambiental De la Universidad Nacional Ingeniera Forestal Qué tan bacano ¿Cierto? Sí Entonces vos sos la que vas A cualquier visita Y ahí mismo te dicen Oíste, tengo una matica Con un piojillo Imagínate ¿Qué se le hace a ese piojito? Sí, sí Mira a Sarañita Como me está acabando la matica ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué le podemos hacer? Ese blanquito Que se le pega la mata ¿Jabón qué? Jabón rey Con jabón rey Se le resuelve todo eso Me encanta la respuesta fácil Pero sí, tengo una vecina Yo dije Oíste, necesito conversar Un poquito con Diana Victoria Porque es que Mira que la vecina mía Del frente El árbol de ella Que está al frente Ella decidió Que ella le iba a podar Entonces llamó al hijo A Federico Y él sacó una motosierra Prestada Y su Federico Nicolás Que María ese muchacho No le pasó nada No se accidentó Pues no le pasó nada Pero yo sí le dije Párenlo ahí Porque eso no se puede Así como así Sí Empecemos desde ahí Bueno Lo primero es que La vegetación En el Valle de Aburrá Y en toda Colombia Está protegida Y regulada Entonces no cualquiera Puede llegar a hacerle Una intervención de esas Hay que pedir permiso Entre las autoridades Ambientales competentes Segundo Hay que fijarse Por ejemplo Si está al lado De una red De distribución de energía Porque ahí se genera Riesgo eléctrico Entonces vos manipulando eso Puedes generar Digamos que un accidente Un accidente grave Al muchacho Tercero El muchacho No sabe manipular Ese tipo de herramientas Una motosierra No la maneja cualquiera El muchacho tiene 65 años Imagínate La señora ¿Cuántos años tiene? 120 ¿83? ¿No tuvo joven? Sí, sí ¿Eh? Vea que Así es Matemática Matemática No pues que matemática Pero entonces ¿Cuál es el ente Al que uno tiene que llamar Si va a hacer eso? Autoridad ambiental Acá en los centros urbanos Es el área metropolitana El Valle de Aburrá Y así nos vamos Para las regiones de Antioquia Hay distintas Cora Antioquia Cora Nare Incorporada Y si nos vamos Para otro departamento Hay más Mejor dicho Estamos vigilados Por todo lado Entonces bueno Me voy a poner Todo más general O sea Todas las veces Que yo tengo un problema Con un árbol Debo llamar a EPM Debes llamar A la autoridad ambiental Competente Ellos también tienen Una línea de atención Al usuario ¿Cuál es cuál? Ah bueno Porque EPM Somos el encargado Es una empresa prestadora De servicios públicos Nosotros no somos Autoridad ambiental No somos Digamos que una entidad Que tenga injerencia En ese tipo de decisiones Para eso están Las autoridades ambientales Pero si el árbol Está tocando una línea Ahí sí Ahí sí Si hay una interferencia Con cualquier servicio público Energía Gas Agua Acueducto Alcantarillado Cualquiera Nos llaman a nosotros A la línea de atención Ahí sí Ahí sí Y aprovecho Y le digo Vecina Vecinos Síganos en las redes Estamos en Facebook En Instagram Tenemos nuestra página En LinkedIn Tenemos también Nuestro WhatsApp Con Ema Para que nos esté conversando Y con la página Que es EPM Estamos ahí Y la línea de EMA Es 302 3,115 O sea 3,0,0,0,115 Pero yo puse 3,115 Y no funcionó Ahí también lo pueden Entonces decir Ve, tengo un árbol Que me está tocando Un cable No se ponga Y no se ponga a cortarlo Usted Porque puede hacer puente Claro ¿Cierto? Podemos hacer ese puente Ese arco eléctrico Y generar un accidente grave O sea, no es cualquier cosita Se puede generar una electrocución Un incendio Inclusive pues afectar La vida de las personas Y de la fauna Pues y la flora Y una cosa que estamos logrando Con EPM Va camino al barrio Es que en últimas Todos somos responsables ¿Cierto? Todos somos parte De nuestro circuito Entonces creo que Una de las cosas importantes Si usted ve Vecina, vecino Que hay uno de los árboles Que está tocando Una de las líneas Entonces lo puede comunicar No necesariamente Es que se vaya la luz Usted dice Ve Oíste Mándeme a alguien A podar este arbolito A podarlo No se lo van a cortar A podar las ramitas A que le corten las puntas Para que entonces No me toque el alambrado ¿Cierto? Total Así es Y también El alumbrado público Porque inclusive El alumbrado público Hace parte De nuestros servicios Y la gente normalmente Ay, vea ese arbolito Me está tapando la luz Me está tomando la iluminación También podemos llamar a la línea Para que lleguen Las cuadrillas de poda Bueno, tampoco te voy a dejar Todo el tiempo aquí en el patio Camina Y mientras Vamos entrando Que te quiero mostrar más Gracias El barrio en el que estamos hoy Suramericana Toma asiento por favor Muchas gracias querido Y vamos a conocer Un poquito más del barrio Que es que si hay algo famoso Aquí es este barrio Y con los árboles que tiene Es hermoso Suramericana Vamos a verlo Es muy pequeño Tiene nombre de compañía aseguradora Fue la segunda urbanización En este sector de la ciudad Que para entonces Estaba poblado solo por industrias De tejidos Licores Y jabones Conocido en un principio Como otra banda Por estar en la orilla occidental Del río Medellín El barrio suramericana Está conformado por ocho torres residenciales Ubicadas entre la carrera 65 Avenida regional Y las calles 50 Colombia Y la 48 Pichincha Vías muy congestionadas Por el alto tráfico De vehículos Son 81 mil metros cuadrados De terreno De los cuales 45 mil Están destinados A parques Y zonas verdes Las construcciones Fueron inauguradas En 1973 Su diseño Está inspirado En un barrio Parisino Que conoció Al final de la década Del 50 El presidente Para entonces De suramericana Jorge Molina Quien también Fuera durante muchos años El alcalde cívico De la ciudad Los residentes En suramericana Han conformado Una sociedad De amigos Que trabaja Para conservar La urbanización Verde y limpia Para que sus áreas Comunes sean Lugar de encuentro E integración Es decir Que todos Sean una familia De los grandes orgullos De quienes viven aquí Es tener en su entorno Una de las grandes obras Del escultor Fredonita Rodrigo Arenas Betancur Apreciar este monumento A la vida Es remontarnos A nuestros orígenes Y hacer conciencia De la estrecha relación Que tenemos Con la naturaleza EPM Fiel a su política ambiental Y a su propósito De contribuir A la armonía De la vida Para un mundo mejor Realiza el manejo De la vegetación En los corredores De transmisión Y distribución De energía Con actividades De poda integral Y tala de árboles Con el objetivo De evitar Que se presenten Accidentes Que afecten A personas O a la fauna Y que puedan Generar daños En la infraestructura Afectando así La calidad Y continuidad Del servicio De energía Asimismo Se previenen Mitigan Y compensan Los impactos ambientales Con actividades Como la siembra De nuevos árboles Bueno vecina Vecino Hoy estoy Con Diana Victoria Ella es Ella es la que Se encarga De que La poda No sea Eso así A la loca Como hacen Aquí los vecinos Míos Yo saqué Un machete Y corté Tres ramas Y eso tiene Un proceso Para el debido Cuidado Cierto Tanto del sistema Eléctrico Como el de los árboles Entonces empecemos Por ahí El machete Como la vamos Con el machete Bueno el machete Es una herramienta Que se tiene Para cualquier emergencia Porque se necesitan Las cuadrillas Pero no es La herramienta Correcta Para realizar Una adecuada poda Porque vos con el machete No estás haciendo Un corte limpio Sino que estás Agrietando el árbol Lo rajás Y por ahí Se genera ya Una enfermedad Entra los insectos Bueno se va Dando esa pudrición Y ese no es El deber ser Para eso Existen herramientas Adecuadas Las sierras Las motosierras En la que Ellos están Pues calificados Para la maniobra Y se realizan Estos cortes limpios En donde ya luego El arbolito Va generando Una cicatrización Natural Y se sana Entonces empezamos Por ahí No lo hagan Casa Como dicen No lo hagan Casa vecina Ni le diga A un vecino Que sabe Que es muy hábil Que él fue jardín Mejor que no No Eso no porque Tiene además Un riesgo Y es que si está Tocando una línea Eléctrica Ya hay un peligro Ah claro que sí Un peligro inminente Para la vida De las personas Y de la misma flora Pues y de la fauna Y otra cosa es porque La flora pues y la fauna Están reguladas Entonces no cualquiera Puede llegar a intervenir Ni con el machete Ni con la motosierra Como hablábamos ahorita De tu vecina del frente Debemos pedirle permiso A las autoridades ambientales Competentes Y una vez se pide El permiso No es que EPM ya lo hace Si está tocando Un cable Sí O sea nosotros Ya tenemos Nuestros propios permisos Para hacer esas intervenciones Ahorita conversamos De ello Pero una persona Un ciudadano a pie Debe tramitar Su propio permiso Y digamos que De alguna manera Responsabilizarse De la intervención Porque la autoridad ambiental No va a realizar La intervención Sino que solamente Te emite el permiso Y te hace los seguimientos Correspondientes Perfecto Y de EPM Entonces es una Es una cuadrilla Especializada en eso ¿Cómo funciona? Ah sí Digamos que ya La intervención forestal La realizan cuadrillas De trabajo ¿Cierto? EPM contrata Esta intervención Con otras empresas Y ellos están capacitados Tanto en la actividad forestal Como en la actividad eléctrica Tienen que hacer ahí Esa buena sinergia Para poder hacer Digamos que esta Esta actividad doble Y al tiempo En un individuo arbóreo Sí porque Para los que no saben En Antioquia Hay más de 700 mil árboles Ajá Y más o menos 250 Estamos todo el tiempo Monitoreando Podando Y trabajando en ellos Así es Bueno vamos a ver Que me gusta darles ideas Nosotros hacemos un box pop Le preguntamos a la gente En la calle ¿Qué es un arco eléctrico? Vos ya lo debes saber Pero mira para lo que dice la gente Vamos a ver Ok ¿Qué es un arco eléctrico? Suena con relación a postes Cables de electricidad Y todo ese tema No la verdad No tengo ni idea Nunca había escuchado de eso Un arco eléctrico Ni idea Lo relaciono Con los alumbrados navideños Un arco eléctrico Es cuando un rayo Pega en un árbol Que se ilumina al instante Para mí es un arco eléctrico Es básicamente un arco eléctrico Es un fenómeno que ocurre Cuando se pierde el aislamiento En algún momento Por cualquier razón Entonces uno de los escenarios Más propensos de hacerlo Es que por lo menos Se den en una maniobra involuntaria O contactos accidentales Se presente un cortocircuito Tal que nos forme Como en este caso Lo que vamos a ir simulando Digamos a esta red Nos estamos acercando A ese campo eléctrico ahí Y producimos justamente eso Eso que se vio ahí Es lo que generaría En un momento dado Cuando la vegetación Por ejemplo Se esté acercando a la red Y entre en contacto Con el campo eléctrico Se da un arco eléctrico Teniendo como cultura Se hacer planes masivos Del despeje de la vegetación En el contacto con las redes Se evita con esto Y se busca Lo que es la protección De las vidas humanas La protección del medio ambiente La protección de la infraestructura Redondando con esto En la calidad del servicio Que es nuestro Razón de ser Bueno, entonces ahora sí Contame en una globalidad De cómo se ejecuta un plan de trabajo En el área tuya O sea, se dice como Vamos a cortar hoy en Sudamericana Vamos a podar hoy en... ¿Cómo se hace un plan de trabajo? Bueno, con respecto a la poda Directamente mi área No lo realiza Eso es otro equipo de trabajo Que hace parte De la unidad de mantenimiento De servicio de redes De distribución Al interior de esa unidad Hay un equipo de trabajo Que se llama la planeación Y ellos son los que se encargan De programar El mantenimiento eléctrico Y al interior Del mantenimiento eléctrico Está la intervención forestal Hacen las dos al mismo tiempo Sí, así es Y ya cuando es una emergencia Imagino que trabajan las 24 horas ¿Cómo funciona? Sí, de estas cuadrillas de trabajo Digamos que La intervención forestal Se realiza solamente En horario diurno Pero si ocurre Una emergencia Se tienen otros equipos Que entran a apoyar Mientras la actividad O las cuadrillas forestales Pueden atender la emergencia Entonces ahí está lo primero Si ocurre algo Lo primero que va a hacer Es comunicarlo Sí Y de ahí Entonces se manda Una cuadrilla especializada Si es de noche Atienden la emergencia Pero si por ejemplo Empiezan a ver ustedes Que es repetitivo En este sector es repetitivo Que toca la rama Entonces hace un arco eléctrico Que ya sabemos lo que es Entonces toca mandar la cuadrilla Se hace ahí un plan de trabajo Sí, o sea Lo importante es que no se genere El arco eléctrico Entonces por eso es que Ellos programan De alguna manera Con tiempo Evaluando todas las variables Que tú mencionas O sea Si ahí Digamos que el circuito Es muy crítico Porque alimenta Muchas comunidades Está dando esa interrupción De manera repetitiva La frecuencia Entonces ellos manipulan Toda esta información Y generan una programación Ahí está No es como en cualquier momento Venga No, no, no Bueno, no te he podido Acorchar con preguntas Vamos a ver si con esta trivia Vamos a ver si la sabes Yo creo que está fácil Pero dice así la trivia de hoy Que es bosque aéreo Si los vecinos saben No gritan A. Escultura de Ricardo Cárdenas B. Programa de EPM Para la protección de árboles Buenísimo Todos los domingos A las 4 de la mañana O el C. Jardín Público De Suramericana Vamos a un corte comercial Es en EPM A camino del barrio Ya regresamos Vecina, vecino La trivia de hoy dice ¿Qué es bosque aéreo? A. Una escultura De Ricardo Cárdenas B. Nuestro programa de EPM Para la protección de árboles O C. Jardín Público De Suramericana Voy a empezar con mis vecinos Vecinos A. B. O C. A. 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 ¿Qué dice el vecino allí? A. B. A. B. ¿La B? Bueno, vamos Están como repartidos Que la A, que la B ¿Qué dice Diana Victoria? Pues yo nunca había escuchado Hablar de un bosque aéreo ¿Ese no te ha tocado? No me suena Me suena a los jardines Corgantes de Babilonia Los jardines de Babilonia Pero eso que bosque aéreo No Entonces arriesgase por uno El C Por la C Jardín Público De Suramericana Y la respuesta correcta es La escultura De Ricardo Cárdenas Estaba ubicada aquí En nuestro barrio De Suramericana Veamos estas imágenes Para que lo conozcan Y esto es una belleza Esto hace parte De la colección Muy abstracto De Sura Se llama así Porque eso es un bosque aéreo Míralo Son puros Son unos postes en acero Muy lindo Cuando uno lo ve Sorprendente Ahí está Para que conozcamos más Nuestros artistas No sabía que se llamaba Cárdenas el artista Ya sabemos algo nuevo Así es Bueno entonces ahora Hablemos un poco De Entremos ya en un terreno Más de ingeniero No es lo fuerte tuyo Pero no importa Hay unas cosas Como los cables secos O los cables Hablamos un poquito De la tecnología Para poder pues Tener el suministro eléctrico En zonas donde hay muchos árboles Bueno nosotros Digamos que en nuestros entornos De manera pues como familiar Podemos hablar De cable desnudo Que ese sí tiene que estar Podado permanentemente Ese no se puede tocar por nada No se puede tocar Absolutamente Ninguno se puede tocar por nada Sí, ninguno Y todos los tenemos que aislar Y podar Pero el desnudo Es que como se dice Está expuesto pues Totalmente Tenemos el cubierto Que tiene O el aislado que llaman Que tiene un recubrimiento Que aísla Como dice su nombre Pero no en su totalidad Sino en un buen porcentaje También hay que tenerlo despejado Y ese se utiliza Muchísimo para Digamos Los entornos urbanos Sí O para mitigar Esos impactos Tan fuertes Hacia la fauna Y tercero Pues tenemos Ese cable seco Que ese sí está aislado Al cien por ciento Pero Se usa como en túneles Y puentes Y demás Exacto En redes subterráneas Tocas un tema Que me llama mucho la atención Y es la fauna ¿Cierto? Como Hablanos un poco Como la relación De nuestro tendido Eléctrico Con la fauna Bueno Nosotros Tenemos como Varias medidas De manejo Incluso son actividades Que se están apenas Implementando En el sistema Unas medidas De protección No solamente Pues este cable Cubierto Sino Digamos que unos Cubrimientos Hacia otros elementos De la infraestructura Para evitar Ese riesgo Pues de electrocución Directamente Con la fauna En otros proyectos Que tenemos Digamos Más urbanos Que son objeto De licencia Ambiental Donde están Estas grandes Torres De transmisión De energía Hacemos Digamos Que otras Estrategias Como desviadores De vuelo Para evitar Que en efecto Pues estas Estas especies Migratorias Impacten Y colisionen Con las Líneas De transmisión Estas medidas Nosotros las tenemos Que monitorear En el tiempo Y definir Si son efectivas O no Para seguirlas Implementando Maravilloso Y eso lo hace Ahorita me laaste En una cuadrilla Que es la que trabaja Las dos cosas Lo eléctrico Con el mantenimiento Y también Si la puedo hacer Necesaria Pero tenemos Una cuadrilla Especializada En el tema forestal Donde el trabajo Es muy específico Muy complejo Sí O sea Las cuadrillas Que realizan La intervención Forestal Deben tener Su especialidad En conocimiento Forestal Deben conocer Especies Y tienen que tener Los permisos Los permisos Exactos Y los proporcionamos Pues nosotros De EPM Para poder maniobrar La vegetación Claro que sí Bueno eso está Muy interesante Me gusta mucho El tema Ahorita vamos A tocar más temas Hasta ahora Hemos hablado Mucho de la poda Ahorita vamos A ver Pues en algunos casos Directamente Itala también Así es O sea Nosotros tenemos A través de estos Permisos de aprovechamiento Forestal Que nos emiten Las autoridades ambientales De todo el departamento Donde tenemos injerencia Podemos digamos Que intervenir Con poda Mayormente Y con tala Pero solamente La vegetación Que esté asociada Al riesgo eléctrico Entonces Identificamos un árbol Que tenga riesgo De volcamiento O que esté enfermo O que tenga pudriciones Es necesario Es necesario realizarle La tala Y se restituye Así es O sea La compensación O la reposición Se realiza solamente A los árboles Que nosotros talamos Y esas medidas Compensatorias Las imponen No las determinan Las autoridades ambientales El cómo El dónde Y el cuándo Nos lo dicen ellos A través de documentos Estamos poniendo Una puesta en escena Ahorita miramos El cómo Y el cuándo Y el dónde Que me interesa mucho Porque todo el mundo dice Como aquí había uno Lo quitaron Y no lo pusieron Pero tiene un por qué Pero primero quiero Que veamos Esta puesta en escena Vamos a ver Don Eterberto ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a realizar Una poda Para costarle unas hojitas A esa palma Que estaba tocando La red primaria Y unos gajitos A ese palo de aguacate Listo señora Hagámosle Estoy ansioso Quiero aprobar mi curso Con tu un 5 Yo saqué estos equipos De protección personal Y colectivo Ya usted me dice Si está bien ¿Tiene todo lo necesario Para hacer el trabajo? Sí señor Tengo careta Món, agafas Pues estamos listos Entonces Eterberto ¿Cómo estoy? ¿Cómo me ve? Está bien Yo en el equipo Y un ajustadito Para trabajar ¿Me sirvió el curso entonces? Sí señor Excelente Está buena ¿Qué vamos a podar señor? Vamos a cortar Estas hojitas de palma Que están tocando La red primaria Ah, de una Pero procedemos A cubrir la línea Para evitar de pronto Un arco eléctrico Y que nos perjudiquen Los transseúntes Y los animalitos ¿Qué te parece? Primero que todo El cubrimiento Listo señor Procedemos a cubrir Dale ¿Listo? ¿Listo don Eterberto? Ya tenemos cubierta la línea Vamos a proceder a A cortar A hacer la poda Excelente Yo usted me dice Cortamos y lo dejamos Bien bonito ¿O qué? ¿O no culo eso don Eterberto? ¿Qué me dice? Sí, claro Lo mejor que pueda Ah, güey Porque es que tampoco Esto es como un salón de belleza Don Eterberto ¿Y le vamos a echar El cicatrizante a eso? ¿O qué? No, dale No le echemos Sí, porque si Me imagino yo Que si le echamos Ya la palmita No vuelve a crecer Lo importante es que vuelva a crecer Don Eterberto Siempre hicimos Una excelente labor Descubrimos muy bien El sistema eléctrico Miren como está ya despejado La línea ¿Y qué hacemos con esto? Una jugata Y tocamos guitarra Y charlamos un rato No, no Está bien equivocado Sí Esto lo coge La chipper De EPM Y lo organizamos Sí ¿Y qué hacemos con esto? Eso es un excelente abono Sí, señor Eso sería Para los parques Y los Los viveros Ah, excelente ¿Ya terminamos O vamos para otro lado? No, ya estamos Vamos para otra parte Nos toca todo el área Metropolitana, ¿cierto? Sí, señor Claro, sí Tenemos más de 100 mil árboles ¿Qué podar? Sus sentibles para podar Muy buena labor, mijo Listo ¿Cómo me ve pues el curso? ¿Estoy aprobándonos? Claro, cinco ¿Listo, señor? Bueno Bueno, este es el equipo de Línea Viva Que se encarga de hacer estos mantenimientos Sin cortar el servicio eléctrico Yo sé que muchos de mis vecinos y vecinas Pasan y dicen Vea, ¿por qué estamos cortando? No Sepa que eso tiene unos permisos Que tiene unas regulaciones Y que se hace Protegiendo el arbolito La fauna La vida Y el sistema eléctrico O sea, es una ciudad Es una cosa compleja Pero tenga la seguridad Que si lo están haciendo Lo están haciendo con conocimiento Ahora estábamos hablando del tema De si hay poda Es una cosa Si hay tala es otra Y que tenemos la compensación Esa compensación El cómo El dónde Me vas a contar un poco de eso Y el cuándo Sí Bueno, eso lo determina La autoridad ambiental Cuando nosotros solicitamos el permiso Generalmente La intención Es que se siembre En el sitio Donde se realizó la tala En muchas ocasiones No es posible Por las limitaciones Del espacio público verde Disponible en la ciudad Entonces En acuerdo con el área metropolitana Que es la autoridad ambiental competente Acá en el centro urbano Se llegan a Digamos Acuerdos Para sembrar O cerca del lugar Donde se impactó O incluso en otros sitios Nosotros por ejemplo Como realizamos intervenciones Tan continuas Hemos tenido acuerdos Con ellos De centralizar la compensación En un solo sitio En este momento Lo tenemos en el batallón Girardot Y tenemos una siembra De una hectárea En ese sitio Una de las cosas interesantes Es no No crea que Entonces vienen Y está tocando la línea Y hágamele a eso Un corte bien estético Yo quiero El perfil de David En ese laurel Córtemelo bien bonito No Se trata de mantener La naturaleza del árbol Si el árbol Es en forma de sombrilla Cuando se hace la poda Se trata de mantener Esa forma Primer dato curioso Para mi vecina Que quiere que le hagan Una jardinería bien bonita Y el segundo Ya se nos está Cando la visita ¿Puedo sembrar yo el árbol? Ay me cortaron un árbol Yo mañana traigo Un laurel bien lindo Y vuelvo y lo siembro Bueno si usted tiene El permiso de la autoridad ambiental Tú tienes que sembrarlo Pero así como Dentro de mi voluntad Que me traje el árbol Más lindo de la finca Y lo voy a sembrar Acá en el espacio público No O sea debemos primero Tener mucho cuidado En donde vamos a sembrar Claro porque no sabemos Que hay para abajo Que puede haber Red de gas Red de acueducto Lo que sea Y tampoco Que hay para arriba Mucha gente nos miramos Y sembramos con un árbol Por ejemplo un árbol De fruto del pan Que crece mucho Y ahí arriba Hay otro tendido Eso no va a funcionar Entonces eso tiene Un como mejor Averigüe primero Bueno Exacto Diana Victoria Muchas gracias por acompañarme Muchas gracias a vos Por invitarme Vamos pues a seguir Comiendo guayabas Para hacer jugo Para hacer bocadillo Para la fauna Las loritas Imagínate Que me encanta el café Y no me dice ni cafecito No Tener recetas Para hacer jugo Jugo de guayaba O dulce A la hija mía Le encanta con leche Se pone en agua Con azúcar Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!